Los guisantes que normalmente se lo comen los... Aquí le llamamos los gallos, en Castilla le llaman los arrendajos, o los mirlos o los estorninos. La gente le pone redes para que no se los coman. Bueno, pues este es un truquillo para nuestros amigos que tienen ese problema. Bueno, entonces para no tener que gastar en redes y el trabajo que lleva, son malas de colocar, son difíciles y a veces pues tampoco dan el resultado esperado. Nosotros lo que hemos hecho ha sido colocar aquí a un vigilante que se encarga durante nuestra ausencia de velar por nuestros intereses. Hemos copiado el perfil de un halcón peregrino, le hemos colocado un poco de espuma de poliuretano, lo hemos recortado, lo hemos cubierto con una capa de contrachapado y lo hemos colgado de una percha, aquí en este árbol seco. Bueno, se puede tender también un cable de un árbol hasta otro y el efecto será el mismo. Luego con el movimiento del poco viento que pueda haber, pues ya se encarga él de dar la impresión de que está vivo, de que los demás no se enteren que es de mentirijilla. Pues ahí lo tenemos. ¡Hala! Un saludo a todos.